... Casi 60 días esperando este momento... ...reencontrarse con la familia, verse en persona... ...no ha habido abrazos pero el choque de codos ha sido igual de sentido... ...en casa de Carlos hoy el café se ha tomado con guantes y mascarilla... ...pero por fin lo han tomado juntos. Hola, ¿cómo están? Las emociones a flor de piel en este lunes 11 de mayo... ...en el que el 2% de la población de Castilla y León... ...está ya en fase 1. Viajaremos en directo a esas zonas verdes de nuestros pueblos... ...para ver si más allá de la movilidad se ha notado. Ya les adelantamos que hemos visto pocos bares y terrazas... ...para eso Vigo, que las abría a medianoche. Aquí en Castilla y León vamos despacio pero seguros, insiste la Junta... ...la pandemia sigue con nosotros. Y en este repaso nos vamos a detener también en otra desescalada... ...la que tienen por delante los grandes centros comerciales. Las grandes superficies y los centros comerciales... ...tienen su propio ritmo, la desescalada. En esta tienda que nos encontramos sí que se ha abierto la fase 0... ...pero solamente para los profesionales. Les contaremos todos los detalles desde el centro comercial más grande... ...de Castilla y León. Y rompemos la cuarentena de nuestros museos... ...para enseñarles cómo viven el arte y la belleza su confinamiento. El Nacional de Escultura, el de la evolución humana... ...nadie les visita desde hace dos meses... ...pero todas estas miradas... ...les cuidan y preparan para su reapertura. Había ganas de recuperar la calle, de sentarse en una terraza... ...y en cuanto ha amanecido, muchos bares han levantado la persiana... ...aunque de momento, sólo se podrá estar al aire libre... ...y bien separados. Mucha gente no ha esperado más para volver a disfrutar... ...del café al aire libre. Aquí en Castilla y León son 53.000 personas... ...todos ellos vecinos de zonas rurales... ...los que hoy estrenan Fase 1. Tienen más libertad de movimiento... ...pero siempre dentro de su zona básica de salud. La Guardia Civil se encarga de que esta restricción se cumpla. Hemos acompañado a una patrulla entorquemada en Palencia... ...un área de salud que integran 10 municipios. Esta patrulla de la Guardia Civil se encarga de controlar... ...el acceso a los 10 municipios libres de COVID... ...de la zona básica de salud de Torquemada. El objetivo es identificar a los conductores... ...para comprobar si residen en alguno de estos pueblos... ...y el motivo de su traslado. ¿Usted tiene una huerta aquí atrás? Sí, señor. Vale, perfecto. No hay problema. Puede continuar. Al entrar solo esta zona de salud, de la zona de Torquemada... ...pues hay que estar pendiente para que demarcanos de otros sitios... ...o personas de otra localidad... ...no vengan aquí necesariamente y propaguen la pandemia. La colaboración ciudadana favorece la tarea de los agentes... ...que se turnan en las 10 localidades... ...con el fin de blindarlas de contagios. Principalmente en esta zona no tenemos ninguna pega con ellos... ...colaboran en todo momento. Otros conductores se ven obligados a pasar por estos puntos... ...para acudir a su puesto de trabajo. En estos casos deberán presentar la correspondiente justificación. Tengo, mira, para identificar me llevo un carnet de la Junta... ...de manipulador de fitosanitarios. Trabajo, sí. Toda una explotación porcina de cerdos. La zona básica de salud de Torquemada... ...es la única de la provincia de Palencia... ...que ha pasado a la fase 1 del plan de desescalada. Son 10 municipios en los que viven 1.852 personas. Patrullas como esta estarán vigilando... ...en todas las zonas de Castilla y León. Entre las 26 zonas básicas de salud... ...que están desde hoy en fase 1... ...encontramos peculiaridades territoriales. Zonas mixtas interprovinciales. Es el caso de Mayorga... ...que aglutina municipios de las provincias de Valladolid... ...y de León. Reyes Cabero, ¿cómo es exactamente? Buenas tardes, pues exactamente esta zona básica de salud... ...de Mayorga, aglutina 13 localidades... ...todas ellas en la provincia de Valladolid... ...salvo una, Izagre, que está ubicada en la provincia de León. Una isla en fase 1 en medio de zonas que todavía se encuentran en fase 0. Precisamente esa sensación es la que tenían los vecinos de Mayorga... ...en esta mañana, en esta primera mañana en fase 1. Nos contaban que como no pueden salir a otras zonas... ...que están rodeados de zonas en fase 0... ...pues apenas notan esos privilegios que puedan tener. Y en general no lo han notado. Dicen que es un pueblo pequeño y que en general están los vecinos... ...que siempre están en las calles haciendo las compras... ...o haciendo esos paseos a los que se les ha permitido... ...en las últimas semanas. Además, podemos contar que los comercios, contra lo que se podría esperar... ...no han abierto y tampoco las terrazas. Los bares dicen que no compensa abrir de momento estos lugares. Esto era lo que nos contaban. Por primera vez he salido del pueblo desde el día 12 de marzo que llegué al pueblo. Lo veo muy desolado esto. Nos han dicho que no han abierto ningún bar de momento. Pero no creas que tanto porque resulta que si vas a un pueblo de la provincia de León... ...no puedes entrar tampoco. ¿Qué más da? No sale rentable, para nada. Solo la terraza, a ver, es un bar grande, tiene sus costes. No podemos mantenernos solo con la mitad. Zamora es la provincia de la comunidad con más zonas básicas de salud en fase 1. Son siete en total. Una de ellas es Corrales del Vino, que estuvo bailando el viernes en la lista inicial... ...y en la final que envió la Junta al Ministerio. Es por eso que en este momento quieren extremar la precaución. Desde el Ayuntamiento aseguran no saber si el cambio de fase se ha debido a un error administrativo. El pasado viernes, como les decimos, la Junta eliminó esta zona... ...de las que podían pasar al siguiente peldaño de la desescalada... ...al haberse registrado nuevos positivos. Este último informe no se ha tenido en cuenta desde Madrid. Entonces, hay quien está interpretando que hemos pasado la fase 1 por un error administrativo. En ese sentido, por eso viene el mayor de los temores de la gente... ...de que todavía tenemos positivos y cambiamos de fase. Las condiciones de la fase 1 permiten también las reuniones familiares de hasta 10 personas. Eso sí, con todas las precauciones y medidas de seguridad. Se han seguido a rajatabla en la localidad salmantina de Villanueva del Condé. Había muchas ganas de volver a ver en persona a la familia. Hoy no es un día cualquiera en Villanueva del Condé. Se puede, después de muchas semanas, volver a ver a los vecinos. La casa de Carlos, por primera vez en muchas semanas, se llena de caras conocidas. Somos pocos los habitantes de esta zona los que vamos a poder pasar... ...y estamos, la verdad, contentos porque ya nos podemos reunir con los amigos... ...como máximo 10 personas, pero bueno, ya es un paso. Y como es un día especial, había que celebrarlo. Sí, ya he dicho, voy a llevarles un pastel, que sé que a Carlos concretamente le gusta mucho... ...y nada, por celebrarlo algo. Casi todos nos llevamos bien, somos amigos y nos queremos un montón... ...y la verdad es que lo hemos pasado muy mal. Un café especial con más distancia y con todas las medidas higiénicas... ...que sabe igual de bien. Juntarnos el primer día, porque normalmente estamos siempre los tres en casa y entonces... ...no te agobia tanto, al juntarnos más gente pues no sabes ni cómo coger los cubiertos... ...ni cómo hacer las cosas, pero poco a poco iremos aprendiendo. Habrá que irse acostumbrado a las nuevas circunstancias, pero por lo menos ya nos falta la alegría. Este gesto tan simple como sentarse a tomar un pincho de tortilla en una terraza... ...ha sabido hoy a Gloria Enriaño. Mucha gana de tomarte un cafetito aquí en el bar, tan ricamente, y salir un poco. Con el primer café después de 56 días. Se nos ha dejado la fase 1 porque hemos hecho bien los deberes... ...se nos devuelve sanos a la calle, pero no exentos de peligro. A las 7 de la mañana abría este bar con un goteo de clientes, distancia y mucha higiene. Gel de desinfectar, cada vez que se levanta alguien, pues limpiamos la mesa, limpiamos las sillas. Un privilegio en un área de salud de 2.000 habitantes con apenas 7 positivos por coronavirus... ...en este tiempo que le ha permitido entrar en la fase 1. Los 500 habitantes de Riaño ya pueden disfrutar desde hoy de este gesto... ...tomarse un café en una terraza. Eso sí, están deseando cuanto antes pasar a la fase 2 y que sean los turistas los que llenen estas mesas. Porque en Riaño el 80% de las viviendas son segundas residencias y el turismo su medio de vida. Por eso hostales y casas rurales han preferido no abrir de momento. Sin turistas es imposible, con solo la gente de la zona es imposible. Ponen el 50%, el 50% menos de gente, el 50% menos de ingresos, el 50% menos de gente que tienes tú para trabajar. Un entorno natural privilegiado que estará esperando para cuando todos alcancemos la nueva normalidad. Pero no en todas las zonas de salud hay bares o terrazas que abrir. Hablamos en no pocos casos de pueblos muy pequeños con población mayor para los que casi nada ha cambiado de ayer a hoy. Los paseos en San Juan del Onmo son más relajados y dan pie a mayor conversación guardando como siempre la distancia de seguridad. Con el inicio de la fase 1, Monse ya ha podido venir a la casa de sus padres y prestarles los cuidados que necesitan. Uy, ¿cómo has venido? Si no se podía venir. ¡Qué alegría más grande! Nada, pues a ver cómo estaba y como decía que tenía mucho los pies y a ver cómo seguía. Y como ahora ya estamos en la fase 1, 1, 1, 1, 2. Porque aunque ya se pueden hacer reuniones familiares de hasta 10 personas, la prudencia es protagonista. También a la hora de ir a la iglesia. El obispado nos ha dicho que cuando queramos, una vez que ellos y con la colaboración lo que podamos hacer para que se acondicione la iglesia, ellos vienen porque ya se puede. Pero en principio yo no he escuchado a nadie decir, ¡ay, a ver si empiezan las visas! Los dos bares permanecen cerrados, al igual que los tres de Muñico, porque aseguran que con pocas mesas en la terraza no es rentable. Limpiando y preparando para la próxima fase, a ver si nos dejan abrir dentro. Y los vecinos temen otra cosa. No salimos de casa nada más que lo necesario y siempre está uno con aquello de que si va a venir mucha gente, si estarán bien o no estarán, eso no se puede evitar. Porque quieren que la fase 1 sea el inicio hacia la normalidad. Desde el Ayuntamiento de Sepúlveda nos comunican que el no haber pasado a la fase 1 se debe, sobre todo, a un fallo burocrático, al no haber cumplido con los plazos establecidos. Los vecinos se encuentran tranquilos y confían en poder pasar a la fase 1 la próxima semana, pero bien es cierto que en las últimas horas se han detectado de nuevo casos de COVID-19 en esta zona. Pasar a la fase 1 supondría reabrir de nuevo el sector de la hostelería, aunque bien es cierto que muchos hosteleros de esta zona no están dispuestos a abrir sus puertas, ya que dependen en gran medida al turismo. Pensé que íbamos a pasar la fase, pero por lo visto, de momento no. Los restaurantes no creo que abren pronto. Hombre, yo creo que nos merecíamos, porque iba bastante bien todo el tiempo y yo esperaba que sí. Yo me llevé una sorpresa cuando me dijeron que no, pero los que mandan son los que mandan. Yo personalmente creo que es mejor, es mejor, más seguridad si pasamos al próximo fin de semana. Y a la zona de San Pedro Manrique, en tierras altas de Soria, le hubiera gustado estar como Sepúlveda en fase 0, no haber avanzado a la fase 1. Sus alcaldes manifestaron a la Junta que no estaban de acuerdo, que preferían esperar porque creían que no tenían medios. Bueno, pues el cambio a la fase de hoy apenas se ha notado. Cerrados. Así continúan los bares y restaurantes de San Pedro Manrique. Desde hoy podrían abrir sus terrazas de forma parcial, pero en el caso de Luis, el 70% de sus ingresos depende de los turistas que por el momento no pueden llegar hasta tierras altas. Dependemos de todas esas zonas limítrofes, tanto de Navarra, como de La Rioja, Araor y tal, inclusive hasta del País Vasco. Y entonces claro, si no hay esa interacción entre provincias, pues es absurdo, no se puede abrir. Por eso la actividad en este primer día de desescalada ha sido la misma. No se espera que la rutina de los vecinos cambie mucho en esta fase 1. No va a repercutir tanto el cambio de vida de una fase a otra y bueno, si somos 800 o 200 personas, esos son los que no nos podemos menear y tampoco podemos llegar a más. En empresas como esta esperan seguir como hasta ahora y que los controles en carreteras no les afecten a sus transportistas y trabajadores. Porque prácticamente el 100% de nuestros empleados trabajan y viven en San Pedro Manrique, el transporte de mercancía se puede mover por toda España. Entonces no debería cambiar. De esta forma ha entrado a la nueva fase el 1% de la población de la provincia de Soria. Hasta aquí la foto de Castilla y León y vamos ya con la foto del conjunto. La mitad de los españoles ya disfrutan de los alivios que ofrece la fase 1. Hemos vuelto a ver las terrazas con gente, las tiendas abiertas y también las iglesias. En esos territorios deberán ser responsables para poder pasar en 15 días a la fase siguiente. 58 días después, Miguel Ángel volvió a sentir la sensación de servir a un cliente. Parece mentira, vamos, volvemos un poquito a la normalidad. La mitad de los españoles ya disfrutan de la fase 1 y han podido tomarse de nuevo ese café mañanero sentados en una terraza. Eso sí, bien separados. Otra muestra de que la normalidad está más cerca se ha podido ver en muchas verjas ya levantadas, algo que José Manuel y Maite han agradecido. Hombre, pues sí, después de dos meses, sí, con muchas ganas de poder trabajar a ver si ahora los clientes empiezan a venir. Esto ya lo necesitábamos sí o sí, con todas las precauciones del mundo, pero lo necesitamos. Porque tiendas de deporte, de ropa, vuelven a funcionar. También los concesionarios, aunque estos sí, deberán pedir cita previa. Las medidas de higiene se han trasladado hoy hasta aquí, hasta las puertas de las iglesias, con un aforo del 50%. Los fieles han podido regresar a su templo y los pecadores también han vuelto a darse un capricho. Eso sí, de momento tendrá que ser a domicilio hasta que todo esté listo. Clientes tendrán a su disposición, por ejemplo, gel hidroalcohólico, además de guantes desechables, para hacer sus pedidos en los kioscos siguiendo la norma de no contacto. En nuestra mano está que estos avances, que hoy algunos empiezan a disfrutar, no sean pasos en falso. Nos acompañan allí donde vamos. Se han convertido en indispensables para nuestra comunicación, para nuestro ocio y ahora también para detener el coronavirus. Un equipo del CSIC utiliza los datos de geolocalización de los teléfonos móviles para estudiar cómo el confinamiento reduce la incidencia del COVID. Hasta ahora los resultados han sido determinantes para definir la desescalada. A medio plazo servirán para mejorar las estrategias ante futuros brotes. Si aparece un brote en una zona y podemos tener la movilidad caracterizada, pues esto te puede decir con qué zonas o con qué otras zonas se conecta más esta zona con el brote. Para ello este equipo prepara simuladores que puedan evaluar escenarios con distintos ritmos de vuelta a la normalidad y explicar cómo ha cambiado la movilidad. La cuestión es si vamos a seguir manteniendo los mismos patrones de movilidad que había antes del confinamiento. Si la movilidad va a ir más hacia versiones individuales, patinetes eléctricos, bicis, sobre transporte público, todo este tipo de cuestiones es interesante ver cómo van a ir cambiando. El CSIC seguirá monitorizando estos datos anónimos al menos hasta el próximo marzo, aunque a largo plazo el objetivo es establecer una red epidemiológica para tomar decisiones ante las futuras crisis que los científicos preven recurrentes. La Consejería de Sanidad pedirá hoy que pasen ya a fase 1 las 14 zonas básicas de salud que quedaron fuera el viernes, porque la documentación necesaria no llegó a tiempo para que la revisara el Ministerio de Sanidad. Serán en total 40 zonas básicas de salud. La consejera insiste en que no tienen prisa y Teresa Gavilán recuerda a la población que el virus sigue entre nosotros y que la normalidad no se ha recuperado todavía. Así es, ha recordado que el coronavirus sigue aquí, que continuamos en pandemia y que el sistema sanitario de Castilla y León aún no ha retomado la normalidad. Verónica Casado ha avanzado en rueda de prensa, que hay algunas zonas de salud, aparte de esas 14, que ya están preparadas para poder avanzar de fase el próximo lunes, eso sí, si el Ministerio lo permite, pero ha reiterado un mensaje, se hará con mucha precaución y sobre todo sin prisa. Esto no es una carrera, no gana el que llega antes a la fase 3, sino quien pueda garantizar que se puede ir avanzando sin riesgos y sin aumento de casos. El presidente de la Junta elogiaba ayer la sanidad de Soria, le van a escuchar, y hoy la vicesecretaria del PSOE de Castilla y León le ha respondido. Lo puedo decir alto y claro, la sanidad de Castilla y León, la sanidad de la provincia de Soria está entre las mejores de España. Solo alguien que desconozca cuál es la situación, cuál es el día a día que vivimos los sorianos, puede hacer este tipo de afirmaciones. Yo les llamo a la mesura, les llamo a la responsabilidad y desde luego a ponerse a trabajar. Es lunes y como saben los datos suelen ser más positivos después del fin de semana, pero hoy España ha amanecido con una cifra, podemos decir que esperanzadora. En las últimas 24 horas han fallecido 123 personas. Como ven, el descenso es evidente desde que comenzó el mes de mayo y el de hoy es el dato más bajo desde el 17 de marzo. En Castilla y León también se nota esa caída. Hay que lamentar la muerte de nueve personas, lo que eleva la cifra total de fallecidos a 1914. Desde que comenzó el confinamiento, los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad han detenido solo en Castilla y León a 272 personas por incumplir el estado de alarma y han realizado 41.413 propuestas de sanción. Nuestra comunidad se coloca así como la sexta con mayor número de denuncias. Los primeros puestos los ocupan Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Los datos los veíamos, siguen estando ahí y el cumplimiento de las normas, de las restricciones y de las medidas de protección es nuestro mejor escudo ante un virus al que ahora conocemos más, pero no aún lo suficiente. En buscar respuestas están desde hace semanas los patólogos. Hemos podido hablar con el equipo de médicos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid que ha practicado la primera autopsia de España a un fallecido por COVID-19. El equipo del doctor Palacios es pionero en España en autopsias a fallecidos por COVID-19. Llevan ya realizadas 10 en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. No son sencillas, requieren salas con seguridad especial y equipos de protección individual. La mayor complicación ha sido, primero, disponer de todos los equipos de protección individual, saberlos usar adecuadamente y adaptarse a trabajar con ellos. Las 10 autopsias se han practicado a un tipo similar de paciente fallecido. Son pacientes muy graves desde el inicio, con síntomas respiratorios, con muchos días en la unidad de cuidado intensivo, con respiración mecánica. Los resultados preliminares confirman lo esperado, lesiones pulmonares, pero ha habido alguna sorpresa. Lo que nos ha sorprendido es que son pacientes que han desarrollado una lesión pulmonar muy avanzada. Son en el plazo de dos, tres semanas, pues han desarrollado cambios de lesión pulmonar avanzada, tipo fibrosis. Lesiones pulmonares, además, irreversibles. Todos estos hallazgos aportan información vital para mejorar los tratamientos. Cuanto más información aportemos, pues tendremos una imagen más amplia de enfermedad y probablemente tendremos más recursos para pensar nuevos abordajes terapéuticos. Otras autopsias realizadas en Italia también confirman tromboembolismos, aunque aún no hay certeza de una relación directa con el COVID-19. Familiares y empleados de residencias de la Comunidad de Madrid han presentado hoy una querella criminal contra la presidenta madrileña, el consejero de Sanidad y 10 directores de estos centros. Les acusan de los delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio. Los fallecidos por coronavirus en las residencias de la Comunidad de Madrid superan ya los 5.600. Un agricultor ha fallecido hoy en el barrio de arriba del municipio verciano de Cabañas Raras. Ha volcado el tractor que conducía. Consternación en la localidad verciana de Cabañas Raras, especialmente en el denominado barrio de arriba después de este accidente fatal. Los bomberos de Ponferrada participaban por la mañana en las tareas de rescate originadas como consecuencia del siniestro. Al caer un tractor que araba, realizaba tareas agrícolas en una huerta. Volcaba después de precipitarse por un taluz de apenas dos metros. Y como consecuencia del vuelco, fallece a un hombre de 76 años que sufría un aplastamiento torácico fatal. Hizo estériles los esfuerzos del personal del Servicio de Emergencias 112, también de la Guardia Civil y los bomberos de Ponferrada, que no pudieron hacer nada para salvar su vida. En tiempos de cuarentena, hasta la economía sumergida se resiente. Los expertos no adelantan cifras, pero creen que los números están lejos de la época precoronavirus, cuando en España se movían hasta 50.000 millones de euros en negro. La economía sumergida, una vez que la actividad económica empiece a funcionar, pues seguramente recuperará el mismo nivel, los mismos niveles que teníamos hasta ahora, o incluso puede aumentar. Esto va a depender de cómo vayan los parámetros económicos. El sector de la hostelería, con todo lo que está sufriendo, podría ser uno de los que más acuda a esa economía de subsistencia. Pero no, hay uno que no ha parado su actividad y que le gana la partida, el de la agricultura. Es uno de los sectores donde quizás se puede estar moviendo más economía sumergida. Se da un mayor nivel de contratación sumergida, de empleo sumergido, de fraude laboral, podemos hablar de esas peonadas. Hacienda no pierde de vista aquellos sectores que durante el estado de alarma han aumentado su actividad. Un buen ejemplo son las empresas de venta online. Es algo que la agencia tributaria viene ya controlando desde hace algunos años y que todos los años en su plan de, en sus directrices, en sus planes de actuación, incluye como uno de los objetivos, digamos, preferenciales. El pago en metálico está decreciendo por el miedo al contagio. Eso podría reducir también los cobros en B. El gobierno, la patronal y los sindicatos han rubricado esta mañana el acuerdo para prolongar los expedientes de regulación de empleo más allá de la vigencia del estado de alarma. Sara Ayuso Moncloa, ¿cuál es la letra pequeña de ese acuerdo? ¿Qué tal? Buenas tardes. A partir de ahora los ERTE se van a distinguir entre aquellos de fuerza mayor total para aquellas empresas que todavía tengan impedida su actividad y que seguirán exoneradas del pago de la seguridad social y los ERTE de fuerza mayor parcial que se reservan para aquellos casos que ya pueden retomar la actividad aunque sea con restricciones y en estos casos se va a incentivar el rescate de los trabajadores. El gobierno se abre también a extender los ERTE de fuerza mayor más allá del estado de alarma, sobre todo para aquellos sectores como el turismo que vean gravemente perjudicada su actividad también durante el verano y se flexibiliza la cláusula que impedía despedir a trabajadores en los seis meses posteriores a este ERTE. Los sindicatos están satisfechos con este acuerdo, dicen que lo que se ha presentado hoy es una actitud de corresponsabilidad ante los grandes problemas del país y que el diálogo social ha dado un ejemplo de pedagogía social y política. Y las encuestas empiezan a evidenciar el desgaste del gobierno de Pedro Sánchez. El Partido Popular pondría en peligro la mayoría del PSOE si hoy se celebraran elecciones generales. Según el sondeo realizado por GAT3 para ABC, que se publica hoy, los populares lograrían 115 escaños. Se quedarían tan solo a cinco de los socialistas que conseguirían 120. Vox bajaría hasta los 35, aunque como tercera fuerza Unidas Podemos conseguiría 28 y Ciudadanos volvería a perder con tan solo 8. A medida que se prolonga el parón de la actividad, crece también el número de personas con serias dificultades económicas. Eso se nota cada día más en barrios humildes como el de Aluche, en Madrid. Cientos de familias han hecho cola este fin de semana para recoger alimentos básicos que entrega y recoge una asociación vecinal cada día y que se ve cada día también más desbordada. Benjamín López, Madrid, cuéntanos. Saludos, Alejandra. Buenas tardes. Esta es la asociación vecinal de Aluche, donde hace un mes comenzaron a recoger comida, lunes, miércoles y viernes, para repartirla los sábados y que ahora mismo se han visto ya completamente desbordados. Al principio eran unos pocos, normalmente inmigrantes los que venían a recoger la comida. Ahora son ya cientos y cientos los que los sábados van recogiendo esas bolsas de ayuda. Como decimos, están completamente desbordados y, al haberse hecho viral, temen que no puedan dar abasto a todas las peticiones. Al principio han sido población extranjera, pero cada vez empieza a haber también más población española que, al principio, también nosotros yo creo que tenemos un poco esa vergüenza de que tengamos que pedir alimentos. Nos hemos juntado entre los amigos para aportar una pequeña donación y, entre todos, pues nos hemos ido ahí a comprar al supermercado que está aquí al lado. David trabaja al mismo tiempo que cuida de sus hijos. Nosotros teníamos mucha ayuda por parte de los abuelos y el estar con el tema del confinamiento pues nos ha impedido, en este caso, poder tirar de ellos. Por la misma situación pasan miles de familias en nuestro país. La mujer de mañana y yo de tarde, pero yo sacrificando pues un poco la empresa. La pregunta más repetida es... No lo van a hacer, eso digo yo, en septiembre. La ministra de Educación ha planteado una vuelta al cole con la mitad de los alumnos en las clases. Esto supone un problema importantísimo y gravísimo para las familias que no saben qué hacer con sus hijos debido a que no pueden dejarlos solos en casa. Durante estas próximas semanas, con la ministra de Educación y Formación Profesional, conjuntamente con sus homólogos, en comunidades autónomas, de manera que podamos analizar la situación en cada uno de los territorios. Es el anuncio que hacía ayer la portavoz del Gobierno, pero sin concretar nada. Si me tocara trabajar, pues me llevaría al niño. Pues fijo que renunciando. Y seguro que la mujer. Ante este panorama hay quien ya alerta del incremento de la desigualdad de género. Es una realidad que afecta a todo el mundo, que no es un problema de mujeres. Mutualizar la responsabilidad de los cuidados de menores es una tarea pendiente que tenemos como sociedad. Las familias reclaman medidas inmediatas para poder incorporarse al trabajo con la tranquilidad de que sus hijos estarán en buenas manos. Le hemos trasladado a la Consejería de Educación esta preocupación de las familias, aunque para asuntos de conciliación nos remite a la Consejería de Familia. Rocío Lucas dice que para septiembre aún faltan cinco meses, pero Teresa Gavilán, volvemos contigo. Castilla y León rechaza la ratio de 15 alumnos y también alternar educación presencial y educación online. Sí, dice que ya lo han trasladado al Ministerio, que no ven viable esa alternancia y tampoco una ratio fija de alumnos por clase, porque cada centro tiene sus particularidades. Castilla y León insiste en la necesidad de crear un protocolo específico de seguridad. Sí es cierto que hay centros que están preparados para tener distancias de seguridad, de las que actualmente se conocen, que pueden ser los dos metros, y hay otros centros que tendríamos que hacer adaptaciones o aprovechar espacios que son comunes para la apertura de las clases. La mezcla entre formación presencial y la formación online, por parte de Castilla no lo vemos viable, es muy complicado y es difícil y prácticamente imposible de llevarla a cabo. Va a ser complicado. A partir de ahora encajar las necesidades familiares y las laborales, pero la verdad es que ya llevamos semanas con horarios excepcionales en los trabajos. Para adaptarse a la nueva realidad, muchas empresas han modificado sus jornadas laborales, unas por productividad, otras por su propia casuística, pero todas con medidas de seguridad. En esta empresa comienzan el día una hora antes de lo habitual. Hemos cambiado la jornada partida por la jornada continua. Ahora trabajan de siete a tres. Quieren evitar comer en el trabajo. Básicamente ha sido por tema de seguridad y porque creemos que es uno de los puntos clave que tenemos que reforzar. Otro ejemplo lo encontramos en sectores como el de la alimentación. Mercadona ha implementado una nueva jornada laboral de cuatro días de trabajo y tres de descanso. Lo harán mientras dure la pandemia. Siempre ha existido una viabilidad, una flexibilidad de poder llegar a acordar algún cambio y alguna metodología nueva de rotación de descansos, correturnos, mil casuísticas. Eso sí, el horario aparece en nuestro contrato laboral y por eso tiene que haber consenso para modificarlo. Si hay representación sindical con ella y si no claramente con el 100% de los trabajadores, nunca tiene que haber algo obligatorio, siempre tiene que ser consensuado y aceptado por el trabajador. Y siempre bajo el amparo de la ley. Toda aquella modificación que se haga tiene que ser también con la legalidad del estatuto de los trabajadores o legalidad de los convenios, en el que entre jornadas o entre los periodos tiene que haber sus descansos, sus vacaciones. Son cambios excepcionales en una situación de excepcionalidad. El tiempo y la productividad dirán si han llegado para quedarse. El comercio va abriendo sus puertas poco a poco según sus características. Especialmente exigentes son los requisitos para la apertura de los centros comerciales. Y nos hemos ido al más grande de Castilla y León, Río Shopping, en Valladolid. Natalia Fernández, es un lugar inmenso y que sigue vacío. Pues sí, buenas tardes. Todos los centros comerciales como este en el que nos encontramos deberán de permanecer cerrados hasta la denominada fase 2. Una vez iniciada esa fase, podrán abrir solamente con el 40% de su aforo y no se podrán utilizar las zonas comunes. Esto quiere decir que todas las tiendas que se encuentran en su interior, aunque tengan menos de 400 metros, no podrán abrir hasta la fase 2. Como ven, una imagen completamente inusual en un centro comercial que se encuentra vacío. Sin embargo, las tiendas que se encuentran fuera del retinto sin que ha podido volver a su actividad. Nosotros lo hemos visto esta mañana en Lero y Berlín. Eso sí, solo han abierto para profesionales y con estrictas medidas de seguridad. Lero y Berlín abren sus puertas, pero solo para profesionales. Hemos pretendido ayudar a ese inicio de actividad por parte de clientes autónomos y profesionales que tengan un comercio. Aunque durante este tiempo han trabajado con llamadas y pedidos a domicilio. 57 establecimientos vuelven a la actividad y con ello sus trabajadores. Actualmente estamos trabajando 47 personas. Viene a ser un tercio del equipo de la tienda de Valladolid. Dentro de la tienda siempre habrá un máximo de 90 clientes y solo podrán entrar si muestran su acreditación. Gracias. Además, se tendrá que hacer con mascarilla y con las manos desinfectadas. Dentro se ha habilitado un circuito con estas flechas para mantener la distancia de seguridad. Tenemos dentro de la tienda, es delimitado un circuito de circulación. Tenemos pasillos muy anchos para mantener esos dos metros de distancia. También entre cliente y trabajador. Bueno, pues qué deseaba, dígame. Hay una delimitación perimetral guardando esos dos metros de seguridad. Toda medida es poca para salvaguardar la salud de todos. Ibeco reanuda su actividad en esta planta de Valladolid. Estaba previsto que reabrieran el lunes pasado, pero la falta de suministros ha hecho que se retrase hasta hoy. Aquí trabajan un millar de empleados, por lo que han tenido que tomar medidas especiales de protección. Por ejemplo, en todas las entradas han colocado cámaras para medir la temperatura, han adaptado las líneas de producción para garantizar la distancia de seguridad, han instalado mamparas y también han repartido mascarillas quirúrgicas a todos los trabajadores, entre otras medidas. Cambiamos de sector. Los hosteleros no ocultan su malestar con la Junta de Castilla y León. Dicen que aún siguen esperando respuesta a su petición de medidas específicas, de ayudas para reanudar la actividad. Son 25.000 las empresas de hostelería y turismo en Castilla y León. Los hosteleros de Castilla y León aseguran que no se sienten respaldados por el Gobierno Autonómico y demandan una serie de medidas específicas para poder retomar su actividad, pero de manera competitiva. Aseguran que ellos ya propusieron una serie de medidas, unas líneas de ayudas económicas y también una formación específica en materia higiénico-sanitaria y en protocolo del COVID-19. También aseguran que siguen faltando estas medidas específicas y recuerdan que la hostelería y el turismo suponen el 12% del Producto Interior Bruto Autonómico. El hecho de aplazar unos días más el poder acceder a la fase 1, más allá del perjuicio económico y la resignación que supone, pues bueno, no sería tan negativo si cuando alcancemos esa fase 1 podemos abrir en condiciones con unos protocolos que garanticen la seguridad de nuestros empleados, de distribuidores y de nuestros clientes, lógico. Lo que necesita es de más ayudas. Necesitamos que el Gobierno preste una especial atención a este sector tan importante en España, tan importante en nuestra provincia y tan importante en Segovia Ciudad. A petición de sus propios clientes, muchas empresas han ampliado o han cambiado sus líneas de trabajo. Muchas, lo llevamos viendo semanas, para fabricar equipos de protección contra el coronavirus. Hemos estado en una fábrica de Burgos que ha aparcado el vidrio para ponerse de lleno con las mamparas protectoras. Esta empresa burgalesa dedicada a la transformación y manipulación de vidrio se ha reinventado para poder ofrecer soluciones a sus clientes frente al coronavirus. Habían visto mamparas de metaquilato, pero se planteaban un poquitín, pensando que el tema iba para largo, veían que el metaquilato era un producto con poca durabilidad y muchos problemas de cara, sobre todo a limpieza. Así surgieron estas mamparas protectoras de vidrio laminado en el que el virus resiste la mitad de tiempo que en el plástico. En esta empresa lo tratan con una base alcohólica compuesta por nanopartículas que cubre el poro del vidrio. Lo que hace el tratamiento es atacar a la membrana del virus en primera instancia y luego facilita mucho la limpieza, la labor de la limpieza, que es otro punto fundamental del vidrio, su fácil limpieza y su durabilidad. El Ayuntamiento de Burgos es uno de los espacios públicos que ya las han instalado en sus oficinas. Pronto llegará a los CEAS, bibliotecas y polideportivos. Y en general todo el mundo, estas mamparas, todo lo que esté expuesto al público son clientes en potencia. O sea, puedo comentar que como anecdótico hemos suministrado mamparas a la Jefatura Provincial de Tráfico de Gerona. Una nueva línea de trabajo que lleva producidas más de 500 unidades. Esta noche regresa Más que Palabras, el espacio de tertulia dirigido por nuestra compañera Nati Melendre. Hoy con la entrevista al delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo. A partir de las nueve y media de la noche, aquí en Castilla y León Televisión. Es que es muy difícil. El consejero de Cultura reconoce que el sector cultural, turístico y deportivo necesita ayudas ante la paralización provocada por el virus y confía en el plan de reactivación ya impulsado. La oposición le recuerda que los casi 8 millones de euros destinados son insuficientes. Si entendemos el problema, encontraremos las soluciones que pasan ineludiblemente por una mayor dotación presupuestaria. Y lo que nos han solicitado es ayudas a la liquidez, de ahí esos casi 5.300.000 euros, ayudas a la modernización, a la innovación y a la digitalización. No se da cuenta, señor consejero, que con escasamente 200.000 euros en cada provincia, para cada uno de los cuatro sectores, es absolutamente insuficiente. Se tiene que dotar, para los próximos cuatro años, al menos 500 millones de euros. Porque si no, estaremos hablando, insisto, como decía antes, de muy buenas intenciones, pero de resultados nulos. Salas mudas y sillas vacías. Los tesoros más brillantes del Renacimiento y del Barroco están en cuarentena. El Cristo yacente de Gregorio Fernández esperando a que volvamos. Son imágenes actuales de lo que nadie ve desde el 12 de marzo en el Museo Nacional de Escultura. Más de 100.000 personas recorren cada año esos pasillos deshabitados del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Nosotros hemos entrado a esa y a otras galerías de Castilla y León para mostrarles qué pasa con el arte en cuarentena y cómo se preparan, porque lo están haciendo para la reapertura. Nos lo cuenta desde dentro María Ramos y nosotros nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes. Ya saben, más información a las ocho y media. Que tengan una feliz tarde. Adiós. Estas figuras talladas por Juan de Juni en el siglo XVI son las únicas que incumplen la distancia de seguridad en este Museo Nacional de Escultura desierto. El arte aguarda confinado desde el 12 de marzo, pero no volveremos a disfrutar de él de la misma manera. Los museos podrán abrir a partir de la fase 1, pero con nuevas medidas de seguridad, entre ellas limitación de aforo y recorridos señalizados. La belleza lleva dos meses encerrada en salas vacías. Solo nuestros pasos quiebran el silencio de un Museo Nacional de Escultura confinado. En el patio herreriano también hay ausencia de visitas, pero no de cuidados. Limpieza básica del polvo en suspensión que tiene que estar en el ambiente o un pequeño insecto. Huérfanas de otras miradas reciben la atención de los técnicos. Si han tenido cualquier pequeño cambio, registradlo con fotografías. Y desde esta sala controlan lo que nosotros no vemos. La temperatura de las salas de exposiciones y la humedad relativa. Los museos que abran a partir de la fase 1 adoptarán nuevas medidas de seguridad. ¿Cuál es la capacidad máxima que se puede tener de público en los metros cuadrados de cada sala? Vamos a instalar mamparas de protección en los puestos de contacto con el público. Trazaríamos itinerarios de manera que pudiéramos distribuir al público. Modificarán la organización de exposiciones dando valor a las colecciones propias. ¿Cómo vamos a cultivar lo propio? ¿Cómo podemos trabajar lo propio? ¿Cómo podemos no tener que recurrir a los viajes, a los correos? Nos olvidaremos de este gesto y cambiaremos nuestra forma de contemplar el arte. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola. Impulsando la igualdad a través del deporte. Después de 59 días sin pisar el césped de los jugadores del Real Valladolid, han vuelto ya a calzarse las botas. Comienza la puesta a punto para el regreso del fútbol. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es una de las imágenes de este lunes. El Real Valladolid retoma la actividad y, según ha podido saber Castilla y León Televisión, tres integrantes no han estado en la vuelta al trabajo. Los tres dieron positivo en las pruebas serológicas. Marina Marcos, Estadio José Zorrilla. Buenas tardes. Cuéntanos cómo ha sido ese primer día de entrenamiento. Buenas tardes. Efectivamente, primer día de entrenamiento para la plantilla del Real Valladolid, que desde las nueve y media de la mañana estaba citada en estas instalaciones. Por esta puerta es la única zona por donde han podido ir accediendo todos los futbolistas, divididos en tres grupos de no más de seis personas, manteniendo una distancia de al menos cuatro metros entre ellos. Y eso sí, con ejercicios individuales, seguidos todos ellos por el cuerpo técnico, se ha realizado este primer entrenamiento en un día diferente, después de casi dos meses de parón en la plantilla del Real Valladolid. Han pasado todos los futbolistas a disposición de Sergio González, que han ido llegando de forma escalonada y, como digo, divididos en grupos de no más de seis personas. Antes de acceder a las instalaciones, todos han sido sometidos a un control de su temperatura corporal y después de los entrenamientos sin utilizar, como digo, las zonas comunes, todos han abandonado las mismas en sus coches con la ropa de trabajo. Mañana mismo protocolo, a la misma hora, nueve y media de la mañana, para seguir entrenando. Gracias, Marina. Con el regreso a los entrenamientos de todo el fútbol profesional, ahora falta por saber cuándo se va a reanudar la competición. En una entrevista concedida a nuestros compañeros del partidazo de Movistar, Javier Tebas asegura que pretende arrancar la segunda semana de junio, pero todo va a depender de si hay repuntes en los contagios. El fútbol español ha hecho bien sus deberes de confinamiento. Ocho en total sobre un universo de 2.500. Solo cinco jugadores positivos más tres integrantes de cuerpos técnicos. Estos resultados van a permitir que se retrase la fase de concentraciones, otra de las grandes reivindicaciones de los futbolistas. No consideramos necesario que ya nos concentremos tan rápidamente y que creemos que a lo mejor podemos evitar, porque entendíamos y entendemos que si los jugadores también van a estar en sus casas tantos días, pues es verdad que tienen esa presión. Con la maquinaria ya en marcha, la Liga tiene en mente la fecha para el inicio de la competición, que será la misma en primera y segunda. A mí me gustaría que fuese el 12, pero si se nos producen temas de repuntes, que veremos ahora, pues no podrá ser. Por eso España no ha empezado todo el mundo igual. Y lo hará lo grande, con un Sevilla-Betis en el Pizjuán. 35 días de fútbol ininterrumpido, con partidos también los lunes. Tebas mantiene que el riesgo de contagio será prácticamente inexistente. Primero porque se hace un tipo de test que su posibilidad de fallo es un 5%. Entonces de los 22 jugadores o de los que entran jugando de un partido, el que más puede estar está a 67 segundos y no está cara a cara. Y para que se considere que se pueda transmitir el virus, tendría que estar aproximadamente más de 15 minutos. Así lo refleja un estudio elaborado por la Liga, que verá la luz en los próximos días. Mientras el fútbol masculino ha retomado los entrenamientos para intentar concluir el curso en el césped, el femenino no regresará hasta la próxima temporada. Una decisión que algunas futbolistas consideran discriminatorias. es un poco ilógico y la mayoría de mis compañeras también pensarán lo mismo. Pero pues al final son decisiones que uno dice como un poco machistas. ¿Qué quieres ser de mayor? Feliz, con eso me conformo. Sé que es cierto que ahora estoy muy enfocada en mis cuartos Juegos Olímpicos y después, una vez que me retire del alto rendimiento, me gustaría estar totalmente involucrada con el deporte. Ya lo ven, Lidia Valentín piensa en la vida que llevará cuando abandone el deporte profesional y es que debido al aplazamiento de los Juegos Olímpicos, la berciana ya habrá cumplido los 36 años cuando dispute su cuarta y última cita olímpica. Ha sufrido los rigores del confinamiento como el resto de españoles, pero Lidia Valentín no ha tenido que abandonar sus rutinas de trabajo. Tengo un gimnasio aquí habilitado para poder hacer la alterofilia, para poder hacer la preparación física y sobre todo ahora que ya tengo competiciones a largo plazo para prepararme bien. ¿Cuándo volverá a competir oficialmente? Si la pandemia lo permite, será en el Campeonato de Europa que se disputará en Moscú. No sé qué medidas tomarán porque si cada vez que hace un deportista el movimiento, el levantamiento, después entiendo que la desinfectarán en segundos para que salga la siguiente persona y pueda hacer su movimiento. Y además no tendrá el apoyo del público. No tener público, el cambio de que sea muy silencioso cuando es un deporte, silencioso pero a la vez con mucho ruido a la hora de animarnos, sí que es cierto que lo veo muy diferente, pero bueno, yo creo que a partir de ahora toda la vida será un poco diferente también. Esperemos que para la cita de Tokio los aficionados hayan regresado a las gradas. Sería el mejor colofón para una deportista que ha alzado toda una leyenda a base de esfuerzo. Cuando empecé era todo muy complicado en el sentido de que una española, pues obviamente no va a ser medallista mundial o no iba a ser campeona del mundo. Mis compañeros me tienen como referencia y creo que eso es lo más importante y el mejor legado que puedo dejar. La mejor alterófila española de la historia sueña con una despedida olímpica por todo lo alto. Bueno, nosotros también nos despedimos. Ya saben, vuelve el deporte a las 9 de la noche con Javier Mardones. Pasen una muy buena tarde. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!